Con agrupaciones locales como Número Estelar, Linares celebró el Día de la Danza. El Teatro Municipal reunió a un significativo número de adultos y niños, quienes disfrutaron de más de una hora de cuadros desplegados por exponentes de diversas modalidades y expresiones de este arte. ¿Cuánto tiempo lleva la danza? Ocho años y realmente me ha cambiado, mis amigos saben cuánto me ha cambiado y es lo que llamo y quiero seguir con esto como profesión. Todos los niños y todas las personas han trabajado mucho para que sea una presentación bonita. Un evento totalmente gratuito y que se transformó en la plataforma ideal para conocer el trabajo silencioso y metódico que desarrollan profesores con niños y adolescentes. Bueno, mucha preparación, excelente. Fantástico, siempre que haya cultura y arte en una ciudad nos alegra, nos motiva. Linares se merece cosas tan importantes como esta. Estoy muy impresionado, muy gratamente impresionado. Ojalá que nos sigan mostrando este tipo de espectáculo a través del Teatro Municipal, que también es precioso. Este es uno de los resultados del trabajo conjunto que nace desde la recientemente creada Mesa de la Danza. La verdad es que la danza salva, sana y limpia muchos cuerpos físicos y mentales y el agrado de ver las bellezas y todas con buena postura, que nos ayuda a una salud integral muy potente. Feliz de todo lo logrado, recién hemos logrado armar la mesa de danza de Linares, agradecer a los colegas y a toda la gente que ha participado, agradecer el apoyo de la ilustre municipalidad de Linares por brindarnos a este espacio con todas las condiciones técnicas para realizar esta hermosa gala. La danza de esta forma ocupó su lugar de privilegio en el principal escenario artístico linarense, confirmando una necesidad de aprovechar este espacio de muestra de talentos. Gracias.